Cuando te encuentres sola y nadie te acaricie Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando los años hayan pasado y tu piel no ruborice Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios hayas doblegado Sentirás que el final ha llegado Querrás volver al lugar de donde un día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya Solo recuerdos que no volverán No volverán, se han ido ya No volverán, nunca jamás Cuando te encuentres sola y muy triste Pensarás que has vagado sin chiste Querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando de ti todos se hayan alejado Sentirás que el final ha llegado Y querrás volver al lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios hayas doblegado Cuando pensarás que todo ha acabado Y querrás volver al lugar de donde un día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya Solo recuerdos que no volverán Solo recuerdos que no volverán No volverán, no volverán No volverán, se han ido ya No volverán, nunca jamás No volverán, nunca jamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video